En el Estado español ha habido más de 230 leyes antigitanas, incluido un intento de exterminio. Hoy vamos a hablar del pueblo gitano con mayúsculas. Nos gustaría mucho, mucho poder hacer un programa en el que las aportaciones de las personas gitanas y sus luchas salgan reflejadas, así como nuestra diversidad. Pero el racismo antigitano lo inunda todo. Vamos a intentar mostrar nuestras resistencias y luchas teniendo de fondo el antigitanismo, pero tratando de ofrecer un horizonte de esperanza. Desde abajo y a la izquierda, vamos al lío. La primera maldición vuelve a ser para el Estado criminal de Israel y para todos los gobiernos que le siguen apoyando. Así que empezamos esta sección, como viene siendo costumbre, maldiciendo al genocida Netanyahu y a Toa Surralea. Sus saquen en procesión y con la cruz a cuestas. La segunda maldición se la dedicamos una vez más a la richaincha. Hace unos días decidieron disolver por la fuerza una manifestación del colectivo juvenil GKS. Los jóvenes protestaban por el problema de la vivienda en Euskadi y ocuparon un piso en el casco viejo que llevaba vacío 30 años. La richaincha, a lo suyo, intentó disolverlos a base de hostias, dejando un reguero de sangre y heridos. Y encima no consiguieron desalojarlos. Que os lluevan piedras y no encontréis refugio. Y vamos con la última maldición. Les caigan reoblas a todos los maderos que se dedican con fruición a palizar a inocentes. Sea en Lavapiés, en Bilbao o en las Ramblas. Esta vez lo hemos visto porque los vecinos y vecinas lo han grabado. Pero ¿cuántas palizas darán sin que lo veamos? La primera Buenaventura se la enviamos a la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. En su informe anual vuelven a denunciar la vulneración sistemática de los derechos humanos que suponen en España los siete centros de internamiento de extranjeros que permanecen abiertos. Son un claro elemento de intimidación de la población migrante, a pesar de que no se puede privar de libertad a nadie a través de un procedimiento administrativo. Justicia y bendiciones para las que siempre defiendan la igualdad. La segunda Buenaventura es para todas las vecinas y vecinos de Lavapiés que se han manifestado estos días en solidaridad con los chavales agredidos por dos agentes de policía. Basta ya de brutalidad policial en nuestros barrios y basta ya de este racismo institucional que nos ahoga. Que la fuerza del amor, la empatía y la solidaridad os protejan. La tercera Buenaventura es para las trabajadoras del Servicio de Atención Domiciliaria de Sevilla que han acampado frente al Ayuntamiento para exigir que este servicio sea gestionado directamente por una empresa pública. Denuncian que las empresas adjudicatarias generan su beneficio a costa del bienestar de los usuarios y la explotación laboral de sus trabajadoras. La dependencia no puede ser un negocio por la dignidad de las trabajadoras del SAT, unidas hasta la victoria final. Cerramos enviando nuestra fuerza a las buenas gentes que están intentando que la PNL regularización continúe el trámite parlamentario y no sea archivada. Ya sabéis que si queréis pedirnos una maldición con nombre y apellido solo tenéis que escribirnos y os la enviamos por correo urgente. Bueno, nosotras seguimos echando maldiciones porque de verdad creemos que en algún momento van a caer. Y hoy vamos a hablar del pueblo gitano, así que qué mejor que traerme a mis primos y a mis primas para hablar. ¿Quieres empezar tú primero? ¿Qué eres habitual en este programa? Bueno, gracias Silvia por volverme a invitar a ti y al programa en general. Soy Araceli Cañadas Ortega, por si no me visteis en la otra ocasión. Y estoy muy contenta de estar hoy aquí, un día tan señaladito como diría Raimundo. Y bueno, pues vamos a ver con los primos. Y contigo Silvia, cómo abrimos el melón de hablar del día del pueblo gitano y de hablar de nuestra identidad, nuestra cultura, nuestra vida en general, sin caer en el tópico, sin caer en el victimismo, sin caer en la romantización. Y bueno, pues intentando que se nos conozca un poquito más. Gracias por venir siempre. Prima Antonio. Muy buenas. ¿Cómo estás? ¿Ha comido? Yo sí, he comido muy bien. ¿Ha comido bien? Pues nada, yo soy Antonio Cortés y bueno, vengo también un poco como de espera prima a poner encima de la mesa, ¿no? Cuestiones que como persona gitana creo que son interesantes debatir y entre nosotras y poder transmitir también hacia el resto de gente que nos pueda ver y pueda no aprender porque yo no creo que pueda enseñar mucho a nadie, pero sí, por lo menos, darle una idea en la que debatir y poder tratar sobre el tema de lo que es la gitanidad, la ropa ni pen y como gitanas y gitanos, ¿qué necesitamos? Que poco nos preguntan. No nos hacen muchas cosas por nosotras y por nosotros, pero poco nos preguntan qué queremos nosotros como personas gitanas. Qué guay, ya ha empezado el aire de Antonio, ¿eh? ¿Cómo estás, primo Julián? ¿Cuánto tiempo se viste? Yo bien, pero se van a hablar muy bien. Yo me llamo Julián, toda la vida criado en Orcasitas, gitano del mercado. Vendedor toda la vida y, bueno, pues un poquito lo mismo lo que han dicho el primo de la prima. Al ver aquí a naquerar un ratico del pueblo gitano, que tantas faltas nos hace y agradecer este maravilloso espacio que nos habéis invitado. Gracias por venirte. Nada. ¡Manuela! Aquí estamos, su prima. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Te quieres presentar? Yo presentar, sí, bueno, también. A ver, ¿y cómo te llamas? Ah, no, presentar, vale, presentarme yo. No, me va a dar programa a mí ya. Bueno, pues yo soy Manuela Salazar, soy de Badajoz, soy presidenta de una asociación de mujeres gitanas, Romil Calís. Y, bueno, pues he venido aquí porque mi prima Silvia me invitó a venir y yo vi que esto son cosas buenas, que salgamos en televisión hablando de nuestra cultura y de nuestras costumbres y que cada día más en esta sociedad pues se nos vaya conociendo un poco más y admirando también. Como sé que hay muchos etnos gitanos que nos admiran, lo mismo que hay también que no nos camelan para nada y que tienen muchísimo desconocimiento hacia la cultura gitana. Pues gracias por venirte desde Badajoz. Y yo también estoy muy orgullosa de que CGT y Al Lío quiera hacer este programa de Viva el Pueblo Gitano. Y antes de nada vamos a ir con nuestro fichaje estrella, como siempre, Cristina Moyano, para que nos dé un poco un contexto de lo que vamos a hablar. Hola, liantes. Hoy estoy aquí para intentar poner un poco de contexto al programa que nos atañe, pero esta pieza de datos va a ser un poquito peculiar debido a lo siguiente. Nadie, ni en España ni en otro lugar, conoce cuál es el monto total de la población gitana o cuántos gitanos hay en un territorio u otro. A partir de este desconocimiento, todos los datos que se dan por las ONGs, gobiernos e instituciones están basados en meras especulaciones o en pequeños estudios con muestras muy reducidas que no permiten la generalización. Dicho esto, un informe de la Universidad de Valencia afirma lo siguiente. El 98% de la población gitana de España está en riesgo de pobreza. El 37% de la población gitana española se ha sentido discriminada por su origen étnico en los últimos 12 meses. Solo dos de cada cinco personas gitanas tienen un trabajo remunerado. Las mujeres gitanas europeas tienen una esperanza de vida 11 años menor que las mujeres payas. El 52% de la población gitana de Europa vive en un estado de privación de la vivienda, o en viviendas húmedas, oscuras, o en viviendas sin instalaciones sanitarias adecuadas. A pesar de las altísimas tasas de fracaso escolar de los niños gitanos y de las niñas gitanas, no existe una política estatal educativa específica para acabar con estos datos alarmantes. En todas las ciudades hay al menos un gueto gitano. La constitución española no reconoce explícitamente al pueblo gitano. El matrimonio gitano no es legal en España. El romano, el idioma gitano, no tiene estatus legal reconocido. La población gitana es el grupo social más identificado por las diferentes policías en base al perfil étnico. Bueno, hasta aquí puedo leer. Espero que con el debate podamos aprender un poquito más sobre el pueblo que lleva con nosotros desde hace siglos. Os paso con Silvia. Bueno, para empezar, ¿cómo estáis? ¿Cómo están vuestras familias? Que esto es lo más importante que hay que preguntar siempre, ¿no? Araceli. ¿Que cómo estoy? Pues mira, sobreviviendo, navegando, como decía mi tía. Siempre que la llamaba me decía, aquí estoy navegando. Y me parece una expresión muy interesante, ¿no? Navegando entre nuestras contradicciones, nuestros problemas, nuestras alegrías. Creo que puedo decir que estoy navegando. Y mi familia, pues como siempre, con sus cosas. Mira, ahí me quita la vida, porque es la verdad. Pero bien, puedo decir que estoy bien. Me alegro. Luchando, ¿no? Al final, como hacemos todos los días. Enteniéndose. Lucháis mucho. Sí, a diario. La mayoría del pueblo gitano vive en guetos. ¿Os sentís representadas? Es que es rarísimo hacer esto, ¿no? ¿Os sentís representadas en esa mayoría gitana que vive en la precariedad y en los guetos? Pues yo te puedo decir que sí, que me he sentido identificada, porque yo he vivido en un barrio de gitanos, gitanos, de Badajoz, pues es que allí estábamos todas las gitanerías enteras, de Badajoz, la luneta de Badajoz. Somos de la luneta. Y no lo negamos. Exacto. Y sé lo que, vamos, lo he vivido y sé lo que he vivido ahí, pero muy bien, muy felices, ¿eh? Pero te sientes representada ahí. Ahora ya no. Ahora ya no, ahora ya me he vuelto yo muy, muy petit mini. A lo bueno siempre se acostumbra, uno siempre es bien. ¿Tú te sientes representada, Antonio? ¿Tú decías que no? Pues no, no, por los privilegios que me ha dado la suerte de haber nacido en Barcelona. Quizás de no haber nacido en la cañada real. A mí la vida me ha dado unos privilegios, ¿no? También se ve, ¿no? A nivel físico, por ejemplo, con el primo, la diferencia de la diversidad que tiene nuestro pueblo. Que no todos los gitanos, todas las gitanas somos el estereotipo que marca la sociedad. Y he tenido muchos privilegios. Pero también desde ese punto de fragilidad que da. Que sabes que cuando la venga maldada, si en tu entorno, en el laboral, en lo social, saben que eres gitano, o gitana, sabes que eres el que va a caer. O sea, siempre desde ese puntito, ¿no? Que quizás la paya de Beauvoir decía sobre el feminismo, ¿no? De que hay que, todos los privilegios que tú tengas o que consigas, hay que lucharlos para mantenerlos. Porque si no, el momento que puedan, se los quitan otra vez. Sí desde esa fragilidad, porque siempre he visto, pues, al tener familia en Granada, tener familia en otras zonas de España, sí que he visto otra realidad de lo que es ser una persona gitana. Yo no, yo he tenido muchos privilegios. Yo, gracias a Dios, tengo que decir que he tenido suerte. Qué fuerte. Me parece alucinante. Yo sí me siento un poco identificado. Es verdad, con casitas hay muchos gitanos, pero no somos la mayoría. Pero sí me he identificado en lo que sí han vivido mis padres y mis hermanos. Yo fui el primero de cinco hermanos en nacer en un piso. O sea, los cuatro anteriores nacieron en chabolas, ¿no? Y me contaban las situaciones que a veces me quejaba con el que decía, pues, si hubiera vivido en la chabola, no, que era lo de siempre. Que es verdad lo que dices del privilegio, pero, hombre, habría que definirlo en lo que es un gueto, ¿no? Al final, claro, de la academia real... Definirlo, definirlo. Es un gueto, ¿no? Pero al final también en los barrios hay situaciones, se han hablado de las distancias con la academia real, que a lo mejor de la opresión policial, de salir todos los días a ganarse la vida, porque si no, no hay para comer, literalmente. O sea, mi madre y mi padre tenían que salir todos los días porque no había. Y así no, esa noche no se cenaba. Entonces, en esas situaciones, sí que me siento identificado, claro. Es una cuestión interesante lo de si nosotros estamos en el gueto o el gueto está en nosotros. Y a mí me provoca reflexiones esta cuestión en muchos sentidos, ¿no? Porque, por ejemplo, yo siempre digo, a mí nunca me han puesto contra una pared y me han pedido el DNI y... jamás. Pero yo me he sentido muy, muy guetificada en el departamento de mi facultad, por ejemplo. Entonces, es una cuestión que creo que deberíamos abordar en los momentos y en los foros que nos fueran posibles. Si es eso, si el gueto es físico, si es exterior o va con nosotros a todas partes. No sé qué pensáis. Dale, dale. ¿Ves? Escuchándose a los dos. O sea, a mí sí que me han parado y me han hecho un cacheo en medio de la calle, pero por ser del pueblo seco, no por ser gitano. Entonces, también va relacionado con la clase y va relacionado por tal... Cuando yo creo en el gueto, ¿no? Cuando hablamos de ese tan alto porcentaje de personas gitanas que viven en riesgo de exclusión social severa... 98, ¿eh? 98% somos todos los de aquí. Claro, pienso en la Macía, en un barrio de Gabá, que está apartado y tiene que llegar con un coche porque si no, no llega. Pienso en eso, pienso en la cañada real. Desde mi realidad, tengo familiares, como todos los tenemos en pisos de protección social. Sí, pero no es la realidad que quizá nos enseñan en datos. Que ya no digo si es verdad o no que exista, ¿eh? Digo que la que ves en datos es como, hola, ¿sabes? Sí, que el 98% de mi familia vive en pisos. Viven en pisos en zonas, comparado con otras zonas de España, que está muy bien. Y de Barcelona, en Barcelona hay ahora una gran comunidad gitana, en un barrio que es... En un barrio que hay en Barcelona, que están en barracas. Gitanos rumanos, que son gitanos también. Migrantes. Migrantes, entonces, ¿sabes? Mi punto de vista... Pero el gueto nunca se sitúa de dentro, lo digo. Pero eso también va relacionado con otros temas, que no solamente es el tema de si eres gitana o no. Sí, también me he relacionado seguramente con el nivel económico, el nivel, el estrato social del que sales. Y en tu caso, si has llegado al nivel académico, lo que te vas a encontrar allí como mujer, que también tienes, o sea, la interseccionalidad del problema que sufrimos como personas gitanas, va más allá solamente de ser gitano. ¿Puedo preguntaros otra cosa que no tenía preparada? Me he hecho la jefa. Claro, porque Manuela ha dicho que sí que ha vivido allí, pero que ahora no se sentía identificada con esa realidad. Y tú también lo has dicho. Pero yo os pregunto, porque yo tampoco me siento identificada, y de hecho creo que tengo unos privilegios que no tiene mi hermana o mis primas, pero no creéis que es como esto de, bueno, es que mi marido por lo menos no me pega. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Sí, claro. O no sé si me he explicado, ¿no? Bueno, mi marido es bueno porque no me pega. Pero es lo que os iba a decir ahora también. Aunque yo no viva ahí, claro, a mí cuando me llama mi prima y me dice que está sin luz, que no, yo también lo sufro. No en primera persona, pero ella forma parte de mí. Entonces, yo también lo sufro. Y cuando veo cómo está, cuando voy, está todo deteriorado, cada vez peor, y cuando me cuentan las cosas del colegio, evidentemente, aunque yo no viva allí, sí estoy ahí presente y sus historias me afectan. Entonces, no puedo decir que sea ajena. Claro que no. Y es algo que, lo que os decía antes, que tengo que navegar también. Y mi posición ahí, si realmente eso como me hace sentir, todas estas cosas que todos manejamos. Yo no me siento identificada ahí porque, bueno, con los años he evolucionado, he tenido un trabajo que me está permitiendo vivir bien, pero como dice Araceli, yo también tengo muchas familias que también viven mal económicamente, de trabajo, de vida social. O sea, yo también, cada vez cuando yo voy, donde mi hermana también se me viene el mundo encima. O cuando voy a hacer las visitas a las gitanas para que los niños vayan al colegio y ves que hay tanta precariedad ahí, que hay tanto por hacer, te pones mal, te pones mal porque es que hay muchísimo por hacer. Porque tú entras a una casa y te dices, bueno, es que no sé, ¿cómo voy a llevar a la niña? Y si hoy no tenía para mandarle para la merienda del desayuno. Yo he vivido así. ¿Qué dices? La desgracia de esto es que te puede llevar a la muerte. La diferencia entre vivir en una zona enguetada, ya sea a nivel político, a nivel de recursos, a nivel de tal, se supone la muerte. Lo que pasó en Linares con el incendio de la casa. De Arrayanes. Y lo comentábamos antes en La Puerta, durante dos semanas se habló de Valencia, otra tragedia. Otra tragedia. Murió mucha gente y hubo un gran problema a nivel social. Pero es que en esa misma semana murió gente en un gueto gitano. En Arrayanes, en Arrayanes. Entonces, es que te cuesta la vida. Te cuesta la vida y no se pone solución a eso. Pero y no solo en un caso tan claro, sino que creo que de media, creo que eran como 10 o 15 años menos de vida el gitano y la gitana. Sí, sí, sí. Y lo hemos dicho en los datos. Entonces, es que te cuesta la vida. Literal. Literalmente. Que, sí, a nosotros siempre nos dicen, ¿por qué lucháis? Y nosotros siempre decimos, bueno, nos va la vida en esto, ¿no? Nos va la vida en hacer pedagogía, porque sí. ¿Qué aportáis a la lucha? O sea, ¿de qué vais? ¿Cómo intentáis cada día luchar contra esta realidad? No sé. A mí en términos de lucha tampoco me gusta plantearlo. Por eso he preguntado varias veces. En plan, ¿de qué vais? Claro. No sé. Yo es que en un principio como, bueno, pensábamos que íbamos a venir aquí a hablar de las guerras púnicas. Hay que decirlo ya. Hombre, sois expertos sobre eso. Claro. Pero bueno, hemos dicho, venga, vamos a dejarlo para otro programa. No sé. Es que es una forma de estar en el mundo. No se plantea como una estrategia. Ya es tu cotidianidad, tu forma de relacionarte con la realidad. No lo veo ni como una lucha ni como no una lucha. Es tu forma de estar aquí. Entonces, creo que la cuestión de, tal vez a lo mejor no es tanto nuestra como una instrumentalización que se hace de decir, bueno, esta gente tiene que luchar, ¿no? No es exactamente el término, sino tenemos que vivir. Y para todo el mundo la vida es una pelea. Que la nuestra tenga unas circunstancias y la de otras personas tenga otras circunstancias. Sí, pero no nos adjudiquéis solo a nosotros el término lucha, que es igual como también en género, cuando se habla en estos términos, ¿no? Pues tienes que tener una decisión casi de heroína o de héroe. Y no, somos personas normales. Que enfrentamos las cosas intentando que sean normalizadas. Que no tengas que estar en esta impresión de que tienes que estar siempre a 250 pulsaciones por minuto, ¿no? Claro, es parte del gran mito, ¿no? Tienes que estar o escalando una valla o escapando o apuñalando. Esa idea de lucha no es una vida, no es una lucha. No sé qué pensáis a este respecto. Sí, pero al final es verdad que la sensación que yo tengo es de lucha. ¿Qué aportáis a la lucha? ¿De qué vais? ¿Cómo lucháis todos los días ante esta realidad de lo... Bueno, pues de todo lo que sabéis. Bueno, pues yo mi lucha es pues que prácticamente todos los días de que los niños gitanos vayan al colegio. Porque es muy necesario. ¿Puedo opinar? Sí, claro que puedes opinar, ¿no? Claro, es broma, es broma. Esa es una de las grandes luchas que yo tengo dentro de mi trabajo y por la que estoy ahí todavía, por mi pueblo. Porque también la lucha para que las mujeres también salgan de su sitio, de sus casillas, de cómo están ahí, cómo viven sin salir a la sociedad. Entonces, esa es una de las luchas que yo llevo, ya llevando 25 años ya, por lo menos, y bueno, se va avanzando porque hoy en día, bueno, pues las niñas parece que se van casando ya más mayores, ya no se casan con 15 años, algunas entre comillas, pero ya no es tan reivindicativo eso de que te tienes que casar a los 15 años. Ahora, pues hay muchísimas cosas para hacer, para formarte, de hecho se están haciendo. ¿Tú crees que eso es un problema, que se casen con 15 años y que no vayan al cole? Yo sí, para mí es un problema. ¿Qué creéis vosotras? ¿Vosotros? Es un tema complicado, pero bueno, yo me voy a mojar. Es tan problema como que se casen con 45 o con 35. Quiero decir, si la cuestión es que hay que seguir unos modelos de vida establecidos por un sistema que nos dice cuando nacer, cuando morir, cuando procrear, cuando todo, pues evidentemente con esas cartas nosotros vamos en desventaja, pero a lo mejor habría que hacer, no sé, una auditoría a ese sistema, antes que plantear que sea un problema no llegar a tiempo o pasarse de adelantado. Bueno, o sea, igual no quería meterme en este tema, porque además faltaba Antonio y Julián por decir que aportéis a los unos chavos, pero sí que pienso que con 45 también es un problema que empezar a tener los hijos. Hombre, ya, claro, con 45 años, mejor que no te cases. Pero yo ahí estoy sin entrar a debatir qué edad es buena para comenzar a casarse o hacer lo que sea porque yo no voy a meter en la vida a los demás. Ya partiendo de la base esa, ahí estoy un poco en lo que decía, no solamente con el tema del matrimonio, no entro en los matrimonios, es que estamos bajo un reloj continuo que se llama capitalismo. Claro. O sea, y a partir de ahí todo lo demás son cartas vendidas. O sea, no jugamos en igualdad de condiciones. Yo no sé si lo bueno es casarse con 25, con 15 o con 45. Pero lo que sí que sí que sí tengo claro, porque mi cuerpo me lo dice con 40, es que estar trabajando el 80% de tu vida quizá no sería lo suyo, ¿no? Y esto luego, si puedo entrar a hablar del trabajo, que es lo que a mí me mola. Pero más que los matrimonios. Mi primo es sindicalista, más que los matrimonios. Pero ahí entro un poco en eso, que quizá tendríamos que hacer una valoración, ¿no? De cómo estamos afrontando con ideas de principios del siglo XVIII, ahora, ¿no? Con los avances tecnológicos, con tal, con cual, con lo que queramos poner encima de la mesa, ¿eh? Con las nuevas formas de criarse. Yo sí, un día tenemos que hacer un programa de las nuevas formas de crianza, que me hacen muchas gracias, te dicen, las payicas te dicen, no, vamos a hacer una cooperativa de cuidado. Y te dicen, pero si eso lo hacen, no he hecho la corrala toda la vida. No va a quitarlo, que esto no hay nada. Va a ser que las inventas tú ahora. Es que es eso, entonces, a lo mismo sí que hay que repensar, como decía ella, todo el sistema. ¿Por qué tenemos que seguir haciendo cosas que en el siglo XVIII, con el principio de la revolución industrial, se plantearon que eran las perfectas y ahora no tienen ningún sentido? Sí, esa es otra de las cosas en las que quería yo incidir, ¿no? Y relacionado con lo que hablábamos antes de lucha. ¿Planteamiento de la vida como una competición o como un goce? Si tú te planteas la vida como un goce, pues no estás ahí con el tic-tac, tic-tac, tic-tac. Bueno, pues yo estoy aquí, gracias, ahí solo y déjame, ¿no? Entonces, esa es, digamos, a lo mejor nuestro papel, plantear que hay otras opciones, que no siempre el camino marcado, no solo para nosotros, sino para el resto, es el mejor, tal vez hay que plantearse si hay otros caminos y si hay que abandonar este. ¿Qué os falta? O sea, ahí delante, ahí, están los payos y las payas que mandan. ¿Qué les decís? Habla vosotros un poco ahora. Manuela, ¿qué os falta? ¿Qué os falta? Porque hemos hablado un poco, bueno, no he dejado mucho tiempo para hablar de la problemática porque sé que tendríamos mucho de lo que hablar, pero como ya lo sabemos, la gente que se lo lea, ya hemos hecho como una intro, entonces lo que os pregunto es qué os falta o qué nos falta a nuestro pueblo, ¿vale? ¿Y qué les diríais a los payos que mandan? ¿Qué están ahí? Yo diría que nos dejen hablar, como estáis haciendo aquí. Si sabemos hacer, los ingredientes sabemos, lo que hace falta que nos dejen las herramientas. Y es importante. Reconocimiento. Claro. Que los reconozcan como actores. A partir de allí, hablar de lo que sería la equidad y de las acciones reparadoras. O sea, venimos desde un menos cuatro. Llevamos 500 años de opresión, de pragmática, de... La prima ha escrito un libro sobre el tema que habla muy bien de la resistencia que hemos hecho durante 500 años. A partir de ahí, hablemos de reparación. Porque a mí no me sirve. A mí no me sirve que me vengan y me digan, mira, ¿sabes qué? Este año vamos a dar 40 cursos de esteticia. No, no quiero ser esteticia. No, no. Quiero las mismas oportunidades que cualquier persona que tenga mi edad en el mismo estrato social. Quiero lo mismo. Quiero una realidad. Y ya parto desde un menos cuatro. Entonces, desde ese reconocimiento y desde esa reparación, será cuando podemos comenzar a hablar. Entonces, que nos escuchen, que nos pongan y que nos dejen. Y ojo, y que dejen hablar a la mujer gitana. Claro. Porque el 90% de los planes habitacionales, laborales, de inserción, porque no de integración, están hechos por payos. ¿Pachos? Por payas. Y payas. Y payas. Y payotes. Y no escuchan a la verdadera población, a las gitanas. No las escuchan. Entonces, primero, hablemos con las gitanas, con los gitanos de los barrios y pidamos. ¿Qué quieres? Antes cuando decía Silvia, ¿qué aportamos? Yo lo que siempre intento cuando hago un vídeo en redes o hago un meme en redes es el punto de vista de un gitano de barrio. Que al final es lo que soy. Y que al final es, muchas veces, la voz que menos se escucha es la del gitano del barrio, por mil temas ahora. Entonces, lo que intento aportar es eso, el punto de vista. Lo consigues, ¿eh? Hay veces. Hay veces que no, pero hay veces que sí. Sí, pero que creo que todos estamos de acuerdo en esa cuestión. Que nos escuchen. Evidentemente, que nos escuchen. Primero, que dejen de dirigirnos o de intentar dirigirnos. Paternalismo. Y segundo, que de una vez y para siempre digan, con mirada limpia y con mirada interesada, a ver qué puede aportar esta gente de nuevo, que seguro que tiene. En estas ideas de plantear cuestiones nuevas para vivir, porque estamos en un momento de crisis y eso es innegable, todo se está viniendo abajo, todo lo que parecía seguro se está viniendo abajo y a lo mejor el pensamiento de otras perspectivas es la solución. Esto lo hablábamos, Julián, ello de que tú pones una persona paya y una persona gitana con el mismo problema y la forma de evitar el problema distinta. Sí, sí, es seguro. Vamos a hacer una cosa. Vamos a irnos a la calle, que se ha ido nuestra Cristina Moyano a la calle a preguntar por el pueblo gitano Miedo Meda. No lo comentéis, lo comentamos ahora mismo cuando termine el vídeo. Hola equipo, hoy hemos salido a la calle para preguntar sobre los gitanos. Un pueblo con el que llevamos conviviendo cientos de años, pero del que sabemos más bien poco. Vamos a ver qué opina la gente. La primera pregunta es si usted tiene algún familiar o amigo que sea gitano. No. Toda la familia. No, ninguno. No. Familiares no y amigos sí. No, ninguno. No, no tengo familia gitana. Amigos. Amigos no, pero vecinos y conocidos sí. No. ¿Y en España piensa usted que hay racismo hacia el pueblo gitano? Sí, bastante. España no es un país racista, pero sí hay racismo. Uf, sí, profundamente. Desde el origen del lenguaje y de los dichos y de todo. Antes había más, ahora hay menos, pero sigue habiendo. Sí. Menos que antes, pero sí, lo sigue habiendo. Sí, es verdad. Con la idea que se tiene en general de ellos, sí. ¿Y por qué crees que surge este odio hacia el pueblo gitano? Yo creo que con muchos odios surge más bien como una aporofobia, ¿no? Como un odio hacia lo marginal y hacia lo pobre, ¿no? Si ellos se cierran más, pues siempre hay una especie de rechazo. Pero un poco por los dos lados, ¿eh? Es educacional. Te lo han metido en la cabeza desde pequeños y cuidado y tal. Los gitanos roban, los gitanos no son buenos, los gitanos hacen. Y lo tienes interiorizado. La sociedad que se crea un racismo es así. El gitano es un ladrón, el gitano no trabaja. Hay unos estereotipos acerca de los gitanos y mucha gente cree en ellos. O sea, a veces no saben convivir. En vez de reconocer que son ellos mismos los que se separan, echan la culpa a los que no queremos estar con ellos, pero no porque sean gitanos, sino por sus formas de costumbres y de suciedad y de que por donde pasan está todo sucio. Igual que en todos los lados, hay de todo, pues como todo. A veces porque creo que les dan unas ayudas que a lo mejor a otras personas no. También podrían ganárselo ellos, ¿sabes? Trabajando y haciendo una serie de cosas que no hacen. Si no es lo adecuado o lo socialmente aceptado, pues ya te miras mal o ya les tienen un poco de resquemor. ¿Y qué cree que se podría hacer para intentar solucionarlo? Uy, mucha educación y mucha información que no tenemos en este país, con esta comunidad de Madrid que tenemos. Hija mía, poca información de eso vamos a tener. Yo creo que la mejor forma de eliminar esas barreras es conocerlo, es conocerlo y adentrarse un poco en esa cultura. Nos tenemos que acercar los dos, los que no somos gitanos y los gitanos y crear espacios de convivencia donde puedas conocer realmente a la otra persona y dejar de pensar de dónde es o si pertenece a otra cultura o otra etnia. No sé, un trabajo de puesta en valor de la riqueza de la cultura gitana. Ellos se rigen por una ley, si ellos tienen un delito, entre ellos se hacen la justicia, eso no es lo normal. Lo normal en una sociedad en la que vivimos. ¿Y a usted le importaría tener vecinos gitanos, convivir con una comunidad gitana? Es igual decir la raza que tenga la gente que tengo a mi alrededor. Todos somos hijos de Dios y herederos de su gloria. Siempre y cuando la convivencia sea buena y normal, no, para nada, sin ningún problema. Pues compartir tantas cosas que un poco se te abre la mente y se te abre el mundo. No, algún gitano que conozco es gente de cojonuda. Siempre he vivido cerca de gitanos y nunca he tenido ningún problema. ¿Y sabía usted que en España hubo un intento de exterminio, además de 230 leyes que les perseguían por el mero hecho de ser gitanos? Pues no, pero tampoco me sorprende. En lo del exterminio sí, pero en lo de las leyes no lo sabía. Pues no, no lo sabía, tampoco me parece justo. También pasó con los judíos y con los moros, pero bueno, eso son cosas de hace muchos siglos. No lo sabía, pero no me sorprende. No lo sabía. ¿Y nos podría decir a algún artista que le guste o que consuma que sea gitano? ¿Israel Fernández? ¿El Cortés? La familia Flores. La niña Pastor y... Los yaquis, niñas, todos, el parrita, todo. Sí, sí, sí. La digo, el cigala sí que lo seguía. Las flores de toda la vida, o sea que todas esas... A mí me gustan mucho. Rosalía, ahora. Me gustan. Rosalía, los gitano. ¿No? Ah, pues muy bien. Pues eso lo puedo borrar. Bueno, equipo, pues ya veis que tenemos que seguir trabajando en el tema de los prejuicios y de los clichés. Yo os dejo que debatéis sobre el tema. Chao. Te como la boca, Cristina Moyano, que eres la mejor del mundo entero. No hay reportera mejor. Bueno, ¿a qué pensáis? Yo que algo hago mal. Soy sindicalista, soy gitano y no cobro ni sobres, ni paga, ni me dan dinero para marisco. Yo no lo entiendo. Algo hago mal. Sí, 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 sí. Algo hago mal. Yo lo de pago. La Rosalía gitana, yo esto no puedo. A mí también me gustan. La Rosalía y la Lola. ¿Te ha gustado la Rosalía? ¿Pero qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Algo estás haciendo mal? ¿Algo estás haciendo mal? ¿Algo estás haciendo mal? ¿Algo está haciendo mal? ¿Sabes? Rosalía, oye, a mí ser Rosalía me pongo los cascos por la mañana. De todas formas, ojalá el único problema fuera Rosalía de los que ha salido ahí. Ojalá fuera el único problema, lo de la Rosalía. Que nos han dicho que somos otra raza. Yo quisiera ser Elfio. Imagínate un Elfo. Con lo moreno que soy, un Elfo moreno. Ay, qué guapo. Claro, con mis orejas así. ¿Qué pensáis? En fin, ¿cómo os quedáis? Es reflejo. Hay algún reflejo del día. Tú antes hablabas de qué hacemos a nivel diario. Él lo conocí. Es un sustitivo. Yo aquí te puedo contestar de forma, una, aprovechándome de los privilegios que he ido consiguiendo y que me han ido dando para luchar desde dentro del sistema contra el antigitanismo, la discriminación en general y contra cualquier cosa que no me gusta, de parte, y aparte voy a decir por la vida, toma, yo también tengo una carta como la tuya, pa, mi privilegio. Y por otra parte, la lucha diaria. O sea, para mí la lucha diaria es desde ir a comprar al mercado con una bolsa de la Lola Flores, aunque no sea gitana, a irme a... Era cuarterona, yo creo. Sí, bueno. Ella lo dijo. A buscarme a mis primicos y llevármelos a tomar un helado y que se comportan como quieran, porque son niños. Entonces, eso es también combatir. Y eso también es desmontar toda esta imaginaria colectiva que hay sobre el pueblo gitano, sobre las personas gitanas que no nos representan, no nos representan. ¿Cómo te has quedado, Manuela? Pues, a ver, pues tiene que haber de todo, ¿no? Toda la vida hay de todo, la verdad. Y estas personas que hablan así, también ese es el desconocimiento. O porque no ven a los gitanos visibles, los gitanos de hoy en día, que por ejemplo sois vosotros, como Araceli, como tú, que estáis ahí instruidas, como Nicolás Jiménez, que es un sabio, como muchos gitanos hoy en día que estudian, trabajan y están totalmente realizados. Entonces, eso es lo que no se ve. Lo que se ve es lo que el gitano, porque vive en chabolas, el gitano que roba, el gitano que no trabaja, que cobra una paga. Entonces, yo creo que es que es eso lo que veis nada más. Por eso, aunque solo se viera gente como el primo Antonio, yo creo que el racismo es intrínseco de hace seis siglos y va a seguir existiendo, porque es algo de hace tantos siglos que entremos en mil... O sea, el año que viene se cumple en 600 años. Decía una que nos conoce, conocer al pueblo gitano. Y que entramos en el debate que ya ha habido en Estados Unidos del buen negro. Si no eres el buen gitano, que en este caso en España pasa por ser artista o ser del culto, si no eres el buen gitano, ya rómpetelo de qué va. Y te voy a escuchar la frase aquella de... Sí, más todavía hay. Pues no pareces gitano. A mí no me dicen eso, por lo que sea. A ver. Fíjate, sorpresa. Pues sí, sí. Pero sí, es verdad. A mí me dicen, eres muy guapa para ser gitano. A mí me lo han dicho. Eres muy guapa para ser gitano. En fin. En fin. Bueno, a mí me gustaría, en torno a lo que he oído, dar un... A ver, aquí una aportación o un tema de reflexión. La cuestión está del desconocimiento, ¿no? La cuestión está de asociar el racismo al desconocimiento. Y desde luego que los racistas más racistas son muy instruidos. Porque son los que montan la ideología racista sobre la que se basa el sistema en el que estamos viviendo. O sea, que no es, desde luego, ni casual, ni que ha escogido, ojo, es que mala suerte las personas. No, 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 no. Es que nosotros formamos parte de la base de la sociedad. Igual que el machismo es parte fundamental de la sociedad en la que vivimos, el racismo es parte fundamental de la sociedad en la que vivimos. Y, evidentemente, ese sistema no está montado desde un desconocimiento. No. Está montado desde un conocimiento en el que somos pieza fundamental como contraejemplo social y como, bueno, instrumentalización de lo que hay que no ser para poder ser un ciudadano útil y un ciudadano... Un ser de luz, casi. Esto es. A mí me molesta cuando me dicen lo del desconocimiento, porque yo digo, ojo, si es que no me tienes que conocer para respetarme. O lo de la empatía. Eso también es... Sí, a mí también me molesta. Yo no quiero que empatices conmigo. No me es necesario. Ni quiero ser resiliente. Ni, ¿sabes? No, no quiero tu empatía. La empatía está... Todo lo que se refiere a nosotros, las palabras, yo que soy filóloga, me encantan, creo que el lenguaje es la base del... de la vida, siempre las palabras que se relacionan con nosotros se acaban connotando negativamente. Y entonces cuando ya van cogiendo una connotación insoportable, se cambian por otras, pero el significado es el mismo. Y ahora está entrando en boga la empatía. Hay que empatizar, ponerse en los zapatos y todas estas cosas. Bueno, pues yo no te voy a dejar mi zapato porque qué asco. Primera parte. Y segundo, que no necesito que te sientas como yo. Total. Yo no necesito que tú te sientas como yo. Yo os quiero... Os quería hacer una pregunta a cada uno, ¿vale? Y os la voy a reformular, ¿vale? Porque os iba a preguntar a Araceli que haría si te nombrara ministra de universidades. A Manuela que haría si te nombrara ministra de asuntos sociales. A Antonio le iba a preguntar si le nombrara ministro de trabajo. Y al Julián le iba a preguntar si le nombrara ministro de venta ambulante. Yo era de urbanismo. No podía ser. Vale, de urbanismo. Y yo me iba a pedir de igualdad. Entonces, porque la pregunta es en realidad que les pedimos realmente algo tangible que podemos... O sea, si tuvierais eso a las instituciones, ¿qué les pediríais? ¿Qué tienen que hacer? Porque hay una cosa común en todos los programas, ya sea Transición Energética, Pueblo Gitano o Igualdad. O sea, en todos los programas, el tema es que las invitadas nos cuentan que no les preguntan qué hacer con ese tema, ¿no? Transición Energética, racismo poli... o sea, violencia policial. O sea, todos los programas que hemos hecho, Vivienda, todos los programas que hemos hecho, esto tiene en común. Entonces, os quiero preguntar, tangibles, ¿qué haríais para que se quede esto también en la hemeroteca, no? ¿Qué haríais? ¿Qué les pedimos? Hombre, yo, ministra, pero podría ser ministra o gitana, ¿no? Serías igual que ahora, igual de gitana, que ahora con la cara tan gitana, pero ministra de asuntos sociales. Pues yo, pues, a ayudar a mi pueblo, seguramente, que lo haría. Y ayudar a los niños, intentaría que desaparecieran los colegios guetos, también, hacer, pues, yo qué sé, cosas, programas, para insertar a la gente en el mundo laboral, que nos hace muchísima falta. Eso lo haría yo con mi pueblo. ¿Iriseli? ¿Ariseli? ¿Cómo me decía la gente? ¿Ariseli? ¿Ariseli? ¿Te llamaba la Carmen Manuela? ¿Ariseli? A ver, yo, en un mundo utópico, si me nombraran ministra de universidades, me cargaría todas las universidades. Intentaría empezar a buscar otros métodos de transmisión de conocimiento. Pero como eso no es posible, vamos a aterrizarnos. Por ahora. Por ahora. Por ahora. Desde este año. Vamos a ser realistas, pidamos lo imposible, ¿no? ¿Quién dijo eso? No lo sé. La cuestión sería, ¿qué podríamos hacer si yo tuviera poder? Lo primero, pedir recursos económicos y poder de agencia. Es decir, dame los medios y déjame que yo diseñe el plan. Y en cuanto a la universidad, pues, evidente, evidente, pues, líneas editoriales, líneas de investigación, recursos para investigación archivística, centros de documentación, centros de recursos bibliográficos y documentales, líneas de becas, grados reales, másteres reales, como dirían. Bueno, es un chiste muy viejo de los 80 y no sé si sería adecuado. Pero lo que tiene cualquier campo de conocimiento. Esto de que a mí me hace mucha gracia porque siempre me dicen, pero tú, si tienes una asignatura, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres? Me has identificado. Pero, vamos, es como a ti. Pero si presentas un programa, ya. Presento el programa, pero el programa no es mío. Quiero decir, no es un programa gitano, es un programa que tiene una presentadora gitana. Y está muy bien. A la serie que es mi trabajo. Ya, ya, ya. Las quejas a mí, ¿no? Esto es una cuestión, no tiene nada que ver con ella. Que está mi jefe ahí enfrente. Sí, pues por eso lo digo. Lo digo con toda la intención. Lo digo con toda la intención. No, la cuestión es decir, ya tienes una asignatura, ya presentas un programa, ya tienes un podcast, ya eres representante sindical, ya tienes una asociación. ¿Qué más quieres? Siendo gitana. Sí, pero si eres, estás en la élite. La coletilla. Pues yo quiero más. La coletilla. No, no, yo quiero lo que tienes tú. Yo también quiero. Yo quiero que lo que tienes tú no sea en tu cabeza algo imposible para mí. Lo de las herramientas que decíamos antes también. Es tan importante. Yo, como ministro de Trabajo, lo que haría primero sería hablar con presidencia para intentar abolir el trabajo. Eso es. Tú te cargas el trabajo, yo me cargo en las universidades, gloria. ¿Tú es que te quieres cargar? Hombre, si no hay universidades ni trabajo, los mercados fueran. Los mercados. Hay otros modelos para poder subsistir que no tienen que ver con el trabajo a tal edad. O sea, dicho esto, hablaría con universidades y con educación para que las escuelas enseñaran sobre lo que es el mundo del trabajo. Sobre convenios laborales, derechos laborales, etcétera, etcétera. A líneas más directas, cogería y haría. Aumentar los recursos en inspección de trabajo y las sanciones económicas de las empresas que no cumplan con los derechos laborales. Y a partir de aquí podemos hablar de mil cosas. Impuestos a las grandes sociedades. Podemos hablar de repartimiento de dividendos para empresas que tengan un mínimo de trabajadores. Y seguro que como yo, si nos pusiéramos en serio cuatro personas a hablar sobre el tema, sacaríamos soluciones que darían para renta garantida, derechos mínimos garantizados para todo el mundo, sanidad universal, acabaríamos con las fronteras. O sea, una locura, ¿eh? O sea, pero todo esto solamente desde el departamento de trabajo, pero como soy gitano, a lo mismo verían que ha sido un poco de... ¿Cómo se llama, querido? De aprovecharme la situación. Pero no creo que estuviera tan mal. Poner un gitano en vuestras vidas. ¿Tú te quieres cargar las asociaciones? Yo sí me las cargaba. Yo sí me las cargaba. A ver, hemos tocado Sancho con la iglesia. Vale, ya lo hemos dicho a los payos que mandan lo que queremos, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué les diríais a nuestros primos y a nuestras primas que nos ven? A nuestros tíos y a nuestras tías, a nuestras sobrinas y sobrinas. Primero que los queremos mucho y que valen mucho y que se lo crean y que hagan cosas. Que hagan cosas. Que hagan cosas. Ya estamos con lo que hacemos cosas. Sí, que hagan cosas, lo que sea, lo que les nazca. Que lo hagan, que lo van a hacer bien. Yo me acuerdo y siempre cuento esto en algunas ocasiones que ya soy muy pureta y entonces empiezo a tirar de recuerdos y de tal, pero si eso me cortáis. Yo tenía muchos, pues bueno, vengo de una familia de artistas, todos bailan, cantan, tienen, y yo ni bailo ni canto ni nada de nada. Y me acuerdo una vez que me quedé en una habitación llorando porque yo decía, madre mía, yo aquí. Y vino mi abuela y me dijo, pero que, digo, es que yo ni canto. Y me dijo, tú es lo que tú quieras, porque lo que tú quieras lo vas a hacer gitano. Lo que tú hagas lo harás gitano. Y eso para mí fue un clic. Entonces yo lo que les diría es, haced lo que queráis. Que lo que hagáis lo vais a hacer gitano. Y defenderlo. Defenderlo siempre. Con vuestra idea y vuestro convencimiento de lo que estáis haciendo. Y a partir de ahí vais a volar. Porque hay mucho talento. Y eso es una cosa que me quema el alma, ¿no? El talento desaprovechado nuestro y pisoteado. A mí me molesta porque siempre me dicen, qué bien se te da la comunicación, no sé qué. Y como es una cosa vocacional. Y yo siempre digo, es que he vendido mucho en el mercado. Y se ríen. Es que es verdad. O sea, que es que da mucho, te quita mucho alache. Da mucho juego. Claro. Sí, creo que hay mucho arte, mucho... Desaprovechamiento. Mucha comunicadora en nuestros barrios. Hombre, en marketing. Os quiero hacer una última pregunta porque tenía un montón y nos hemos quedado ahí como que sin tiempo. Es que es muy corto, tenía que ser más largo. Pero si es que dura 50 minutos o una hora. Bueno, pero hacemos una serie, ¿eh? Venga, vale, pues ahora se lo contamos. Os quiero preguntar una cosa que me interesa mucho. Primero, porque creo que soy la única gitana que trabaja en la CGT. Entonces me gustaría mucho que le dijerais a mis compañeros, a las compañeras, a las compañeras, ¿qué puede hacer la CGT por el pueblo gitano? Y esto sería guay porque así ya... Oye, que es una buena pregunta, ¿eh, Antonio? Yo puedo... Yo ahí... Hombre, tú vienes de la OGT. Que tú vienes de la OGT. Que esto no sé si nos va a costar algo con disgustillo, pero... No tendría por qué. De entrada porque cualquier sindicato de clase tiene que estar uno al lado del otro. Y el odio siempre hacia arriba. Recordad, chicos, chicas, chiquilladas. El odio siempre hacia arriba. Y el humor de arriba a abajo. Y el humor de arriba a abajo. Pero no, pero en serio. O sea, creo que por parte del propio capital y por parte de las élites y por parte del establishment se quiere recrear un discurso y ha calado en los sindicatos. Tenemos que estar divididos y tendríamos que ir todos juntos. Y en este aspecto, a lo que tú decías que puede hacer un sindicato, pues en un GT lo que hicimos fue juntarnos a tomar una cerveza después de una asamblea, que llegamos a la asamblea, a los gitánicos o las gitánicas, nos miráramos, parecía el juego aquel de la... De tú eres, ¿no? ¡Ey! Y un día nos fuimos a tomar algo y invitamos a nuestro secretario general, Antonio Rudilla. Y nos vio. Y vio de lo que hablábamos, vio que teníamos las mismas problemáticas todos, las habíamos tenido todos y todas. Ese puntito de discriminación, ese problema con los salarios, ese problema de permisos, cuando hay un luto. ¿Cómo se gestiona un luto en una empresa que lleva tu uniforme? Pues todas estas cosas lo recogió y dijo, ¿sabes qué? Creo que tenéis que generar un grupo de trabajo dentro del sindicato para hablar de lo vuestro. ¿Y qué es lo vuestro? Lo vuestro es la problemática que puede tener cualquier persona que no está dentro de lo establecido como socialmente aceptado, ¿no? Lo que marca el secretario patriarcado, capitalista. Un grupo de trabajo gitano. Sí. Se llama UGT FICA Cali. Estamos dentro de la Federación de Industria. Nuestra idea sería que acabara haciendo algo que recogiera a la UGT como organización a gran nivel, ¿no? Como algo no solamente de una federación, sino de todo el conjunto de trabajadoras y trabajadores de España. Y tenemos una línea de trabajo muy básica. La primera es la inserción y la capacitación de personas gitanas para entrar en el mundo de la industria. Un sector donde los salarios son altos. Está bien. Hay unas condiciones buenas porque ha habido mucha lucha. Otra parte, la representación en los convenios colectivos de estas diferenciaciones que nos pueden marcar. Un ejemplo lo tenemos con la ley de familia, que no hemos negociado nosotros ni mucho menos, pero es un bienestar que favorece a todas las personas para conciliar. Y a mí si me dejaran juntas las vacaciones para poder ir al entierro de un familiar, Dios quiera que no pase, me iría mucho mejor que los días que marca el convenio. Porque a mí no me da, a mí no me da para poder asistir a aquel deber familiar que me pertoca. Son ejemplitos. Y por último, la vía institucional. Vamos a ver, tenemos que estar allí. Lo que hablábamos antes de qué tiene que hacer una persona gitana, qué le decís a nuestro primo o nuestra prima, que sea un actor político. Que cada uno somos un actor político y si llevamos nuestra gitanidad, nuestra romanía a cualquier espacio, el AMPA del colegio, la asociación de vecinos, el club de petanca del barrio, el sindicato, el partido político. Incidimos. Y con esa incidencia es cuando de verdad, como decía la Lor, la Andy Glor, la casa de las diferencias acaba generando una lucha común. Y somos más. Tengamos claro que gitanas, gitanos y gente que no está reconocida por esta ciudad, somos más. Y ahí con esa fuerza podríamos hacer, bueno, lo que quisiéramos. Manuela, ¿qué le dirías a mi jefe, a mi secretario general, a mis compañeros de CGT que pueden hacer por el pueblo gitano? Corre, dile. Pues dar trabajo. Primeramente, pues yo creo que eso que... Que tú quieres ser presentadora. Que hubiera más trabajo. Que se diera más trabajo y más facilidad a la gente para trabajar. Muy bien. No me quites el trabajo. Julián. Yo con este espacio tan maravilloso y teniendo un podcast, me lo dejabas votando. Sería maravilloso tener un espacio gitano al 100% con ayuda de ellos, por supuesto, porque yo no sé nada de esto ni... imagino que habrá gitanos preparados para esto. Pero sería maravilloso tener un programa cada 15 días, un mes, de población gitana. Me parecería maravilloso y engancharte todos los meses para ver un programa como quieres que había antiguamente. Yo haría una sección gitana, ya te lo digo. Claro. Sería maravilloso. Sí, lo que he dicho antes, entre bromas y veras, lo digo totalmente en serio. Puedes decir lo que quieras, ¿eh? Sí, sí, lo digo totalmente en serio. Está muy bien tener un programa con una presentadora gitana, pero estaría mucho mejor tener un programa gitano. Donde el equipo directivo, el equipo de redacción, poder de agencia. Me gustáis vuestros reyes. Ahí lo hemos dicho. Vamos a hacer una cosa. Lo dejamos aquí con la intención y el compromiso del CGT de que vuelva a hacer otro programa sobre el pueblo gitano. Y mientras tanto vamos a entrevistar, después quedaros, a Nicolás Jiménez, que luego os voy a contar quién es. Bueno, estoy un poquito nerviosa por quién vamos a entrevistar hoy. Os voy a contar a quién. Nicolás Jiménez Conjota González, vendedor ambulante, profe de chapa y pintura, sociólogo, máster en investigación educativa, máster en consultoría de organizaciones, profesor de romano, frutero de vocación, intelectual, mi gitanopedia particular y la persona que más sabe de historia, cultura e idioma del pueblo gitano, padre de mi hija, mi marío y compañero de nuestro proyecto de vida y activismo, actualmente en Paro para la Sociedad, amo de casa y novelista en ciernes. ¿Te parece bien? Yo solo me responsabilizo de la paternidad. ¿De una? De una. Tenemos cuatro. Vale. Vale. De los cuatro. Vale, hecho. ¿Qué tal has visto el debate? Que nosotros somos muy críticos. No, muy bien. Es un debate que muestra la diversidad, una parte de la diversidad presente en el pueblo gitano. ¿Te ha gustado entonces? Muchísimo. ¿Me lo dirías en casa también? Claro. Vale. La emancipación del pueblo gitano pasa por la autoorganización. Esto me lo has enseñado tú, sin que yo tenga que pasar por la institución y el movimiento. Has pasado por asociaciones gitanas, por el Instituto de Cultura Gitana. Has participado en la creación de un partido político. Has estado en la cabeza de los únicos intentos que ha habido de autoorganización gitana. Te has presentado como candidato en un partido político. Has sido asesor de Podemos en La Rioja. ¿Y ahora qué? Pues nada, ahora a criar a mis niñas, a seguir y a escribir cosas como una reflexión que hemos escrito sobre la resistencia gitana, que la pueden comprar a través de internet o en su librería, que están viendo ahí, o anarquismo gitano. Y bueno, pues a seguir ahí planteando nuevos horizontes de acción. Yo creo que se te ha castigado desde el movimiento asociativo gitano, esto te lo digo yo. Es decir, desde la institución, por tu crítica absolutamente radical. Y cuando digo radical me refiero a que vas a la raíz. Claro, pero ahí la responsabilidad no es de la parte gitana de las asociaciones o de los movimientos asociativos gitanos, sino de las instituciones. Al gobierno, al Estado, a las distintas autonomías, les viene muy bien tener interlocutores que ya le han vendido el programa y que desarrollan la agenda estatal. Lo que no les vale es a alguien que les plante cara. Incluso dentro de la nueva política, aquellos que han llegado a los parlamentos desde movimientos reivindicativos, a mí me han dicho, bueno, bueno, es que tú siempre estás criticando, es que tú... Claro, es que de eso se trata, porque para aplaudirte ya están los medios públicos que te aplauden. Porque somos tan frikis, estamos todo el día hablando de gitano. Bueno, pero es que mola, es muy divertido. La gente es que no sabe, pero si la gente supiera lo bonito que es escuchar a la paquera, escuchar a la bernarda, reírse bailando por rumba, escuchando a Peré o a la pescadilla, pues serían más felices. ¿Qué quieres para el futuro de nuestras hijas? Es decir, para nuestro pueblo. Bueno, pues que vivan con toda normalidad su gitanidad y sus diversidades y sus otras identidades sin tener que estar preocupándose por defenderse de la amenaza constante del racismo antigitano. Acabamos de terminar anarquismo gitano. Esto a una publi que meto yo aquí. ¿Qué les dices tú a los demás? Bueno, que vayan a la librería y lo compren. Esto va a empezar. Y luego ya hablamos. Y con resistencia gitana exactamente lo mismo, porque van a aprender mucho. Evidentemente, puestos a soñar, pues lo que molaría para nuestras niñas y para nosotros es lo mismo que les mola a todos los demás. España está constituida en un Estado social, democrático y de derecho que se ha organizado en autonomía. Pues, lógicamente, debería de haber un gobierno autonómico gitano que no estuviera circunscrito a un territorio. Pues claro, pero es que España tiene una diversidad territorial enorme porque hay autonomías como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla o tan grandes como Andalucía o tan pequeñas como La Rioja con un mayor potencial económico, con una diversidad de competencias, con policía, sin policía. Entonces, cabe perfectamente una autonomía sin ascripción territorial, pero que nos permita asumir nuestro futuro y asumir nuestro presente tener acceso al reparto de verdad, del poder, del dinero, que es lo que cuenta y no estar con las miserias que nos tienen ahora. Porque es que este gobierno y los anteriores solucionan la papeleta que sufrimos un millón de ciudadanos y ciudadanas, por lo menos, de ciudadanos y ciudadanas gitanos españoles, pues con cuatro perrillas, con menos de lo que se gastan en cualquiera de las rotondas que hay en nuestro barrio. El sistema educativo fracasa, fracasa en general con todo el mundo, pero en específico con el alumnado gitano, desde hace décadas se vienen repitiendo las cifras de fracasos y llegar a la secundaria es una erogidad para cualquiera de nuestras niñas o niños. Y ante un problema de esa gravedad, pues no hay una política específica para combatir ese problema. Tú siempre dices eso de que no quieren. Tendría que haber un departamento. ¿Quiénes no quieren? No, tú siempre me dices eso de no es que no puedan, es que no quieren. Los políticos hacen las cosas, por supuesto. Vamos a ver, el Estado tiene todo el poder, todo. Incluso tiene el monopolio del ejercicio de la violencia. La policía puede matarte sin más excusas que el testimonio de un propio policía. Y lo hace cada día. Pues si tienen esa posibilidad o de darle a una teclita y hacer que un avión vuele y vaya a una guerra y mate a no sé quién, pues lo pueden hacer. Pueden hacer lo que quieran. Evidentemente no hacen lo que no quieren. Estamos hablando de repartir el poder. El poder que además de haberse dividido en el legislativo, tal, pues tiene que, se ha dividido en España en base territorial. Y han hecho lo que han querido y dentro de cada territorio han hecho lo que quieren hacer. Por ejemplo, en España, además del castellano, se hablan otras lenguas. Otras lenguas que están siendo promovidas, protegidas, multiplicadas, desde hace 40 años con dinero público. Y por eso tienen la fuerza que tienen actualmente el catalán, el gallego, lusquera. ¿Qué pasa con el romano? ¿Que nosotros los gitanos no tenemos el mismo derecho que los demás a estudiarlo? No, es que aquí los gitanos perdieron el romano. ¿Qué pasa? Que salieron un día a la calle, se les cayó la lengua, se rompió y ya no... Pues está exactamente igual que podía estar el catalán, el gallego, el eusquera hace 40, 50 años. ¿Qué es lo que necesita? Inversión pública. Que se formen maestras y maestros. Que haya un cuerpo docente dedicado a la enseñanza del romano en escuelas, con presencia de alumnado gitano o allá donde haya gente que lo requiera. Que esto es perfectamente posible. Y que hay ejemplos, hay jurisprudencia, hay todo lo que se quiera hacer. Lo que no se hace es lo que no se quiere. Para empezar, no quieren conocer el tema. No quieren saber cuál es la situación real de la población gitana. Nadie sabe en España el monto de la población gitana. Pero esto cómo es posible. ¿Cómo vas a diseñar políticas si no sabes a cuántas personas te dirigen? ¿Cómo es esto que dices tú de que tú conoces a más gitanos de los que dicen que somos los países? Hombre, por nombre y apellido y con el teléfono en el móvil o WhatsApp. Claro que conozco más gente de lo que dicen. Si llevan 40 años diciendo que hay 725.000 gitanos y gitanas, vas a una boda y hay más. Claro, hombre. Y mucho más divertidos que las que hacen los payos fascistas estos. Siempre nos preguntan que qué es eso de nuestra asociación que se llama Pretendemos Gitanizar el Mundo y nuestra revista también. Yo no te voy a preguntar qué significa esto de Pretendemos Gitanizar el Mundo. Pero sí te quiero preguntar es qué hacemos después. Porque a mí a veces se me acaban las ideas. Tú sabes que me gusta pensar mucho en qué hacer. Y también como que nos cansamos. O sea, como que me canso de sufrir el racismo todo el rato. Que no puedes ver el futuro o lo bien o las cosas buenas que nos pasan. A ver, pero si es que es muy cansino estar descubriendo el Mediterráneo cada día. Una barbaridad tener que estar explicándole a la gente cosas que son de sentido común. Que es el menos común de los sentidos, como todo el mundo sabe. Pero que son realidades. ¿En qué cabeza cabe que en el momento actual en el que estamos, en una Europa de la diversidad, donde las lenguas están minoritarias, están protegidas, el romano no lo esté? ¿Cómo es posible que en un sistema con 80 universidades públicas, tan solo haya una asignatura cuatrimestral dedicada a la historia de la cultura gitana? ¿Cómo es posible que en la Universidad de Alicante haya habido una cátedra de cultura gitana que ha dirigido una paya sin ningún conocimiento de cultura gitana? ¿Cómo es posible que haya un 98% de población gitana en riesgo de pobreza? Que no nos libramos tú y yo. No, no, por supuesto, yo el primero. Pues yo estoy en paro y a mí el sistema me ha engañado. Y me ha engañado toda la teoría de la integración. Porque resulta que lo que te venden es que si estudias te integra. Mentira, yo he invertido más de 25 años de mi vida en mi formación académica. Soy sociólogo, soy máster en investigación educativa y estoy en el paro. Y no voy a encontrar trabajo porque un sociólogo especialista en temas gitano, pues no sirve para nada. A mí sí me sirve. Claro. Y a la Araceli también. Y serviría para hacer feliz a mucha gente. Me hace feliz. Y para que entendieran y evitaran cometer los errores que cometen, los que planifican y los que organizan. Porque se derrocha dinero, se malgasta dinero, se dedican dinero a subvenciones, a ONG, que les viene muy bien a los gobiernos, pero que después no cumplen con los objetivos que se pretenden. ¿Qué le dirías a un sindicato como CGT? Pues que se aprieten los cascos, que estamos en un mundo que ha cambiado, que el sindicalismo ahora no puede ser como era hace 100 años y que en un mundo en el que ya nadie sabe para quién trabaja, es muy difícil organizarse y entonces hace falta la unión porque es la única forma que tenemos la gente trabajadora de enfrentarnos al capital, a los dueños. Y entonces, para organizarse, pues tienen que abrir sus puertas, abrir sus orejas, sus oídos, sus espacios, sus ventanas y admitir la diversidad en todo su amplio espectro. Gente emigrada, gente con ONU y sin papeles, gente con todos los tamaños, formas, colores, etc. Y hacer posible que esto suceda, porque claro, no vale solo decirlo, hay que ayudar. Es muy difícil salvar las brechas que hay. En el caso del pueblo gitano hablamos de que tenemos 600 años de desventaja, 600 años que se nos ha comido el Estado, porque esas más de 230 leyes antigitanas han ido en nuestra contra y, por ejemplo, nadie ha valorado las consecuencias de la prisión general. Si durante 16 años personas gitanas estuvieron produciendo barcos, por ejemplo, para rearmar la Armada Española, eso es una deuda histórica que se nos debe. Si ese dinero se invirtiera en becas, pues mira, a la vuelta de cinco años podríamos tener un montón de gitanas y gitanos, maestros de Roma no, o médicos, o lo que quisieran. El Estado nos debe dinero. Oye, estás escribiendo una novela, de la que soy adicta ahora mismo, yo me voy a ocupar de vendértela y buscarte una editorial para que estén todos los lados, estén la SNAC y todo, porque qué más, vaya capitalismo, hasta luego. ¿Nos cuentas de qué va? Bueno, la novela es un entretenimiento porque creo que nos hace falta, creo que han habido y hay publicadas novelas por autores y autoras gitanas de mucha calidad, pero creo que hace falta algo que nos divierta y nos entretenga y nos abra horizontes de esperanza. Entonces, bueno, pues yo he ideado una misión muy, muy secreta y muy, muy gitana. Pero no lo cuentes todo. No, si ese es solo el título. Vale. Oye, que te lo digo mucho, pero que te admiro, que te quiero, que gracias por estar conmigo estos últimos... ¿Puedo decirlo yo también? Sí. Pues yo también. Bueno. Y que gracias por venirte. Nosotros volvemos dentro de 15 días exactamente aquí en Al Lío. ¡Ale!